Le platico ahora que la vocación del Ayuntamiento de Morelia de mantenerse como un gobierno abierto y cercano a la ciudadanía quedó de manifiesto luego de que este fin de semana el alcalde Alfonso Martínez encabezara la jornada del programa Presidente en tu Colonia en la colonia Vicente Lombardo Toledano y escuchara de viva voz las necesidades de los vecinos de esta zona marginada de la capital michoacana acompañado por funcionarios municipales e integrantes del Ayuntamiento Alfonso Martínez dio trámite a las solicitudes expuestas en cuanto a iluminación aseo arreglo de jardines recuperación de espacios públicos seguridad salud entre otros rodeado por decenas de personas el alcalde dijo a los habitantes que en su gobierno resulta de vital importancia trabajar de cerca con la ciudadanía y no detrás de un escritorio venimos a su colonia y además de que recibimos sus peticiones podemos ver físicamente los problemas vienen acompañándome los funcionarios las y los regidores directores jefes de jefes de departamento y los secretarios para analizar directamente la manera de resolver sus problemas que es el objetivo de presidente en tu colonia dijo Alfonso Martínez agregó que al visitar las diversas colonias en Morelia con este programa los ciudadanos pueden informar a los funcionarios municipales cuáles son sus problemas más sentidos para que de esta manera la administración establezca las líneas de trabajo y lo resuelva a la brevedad durante el acto protocolario el presidente municipal de Morelia informó que previo a su llegada a la colonia Vicente Lombardo Toledano se llevaron a cabo algunas actividades para mejorar las condiciones de vida de los habitantes como la limpieza de la avenida Sebastián Aparicio la limpieza de dos tiraderos a cielo abierto la recolección de un total de seis toneladas de basura y la nivelación de un terreno de área de juegos en cuanto a la imagen urbana se llevó a cabo una poda de pasto y reforestación en los camellones de la colonia se realizó un lavado a una cancha deportiva con una pipa de agua y también su balizamiento